Hola bellezas, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda la hinchada? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Quiero traerles un poquito de lengua. Les traje un recorte de lengua de un curso que estamos compartiendo online de esplagnología. Les traje un cachito de lengua para que no perdamos la costumbre. Lo que yo quiero significar con este video, principalmente, es que tenemos que razonar la materia. Tenemos que empezar a entender qué es lo que estamos estudiando. No estudiar, no construir conocimientos sin saber qué estamos diciendo. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado, nos va a hacer ocupar recursos memorísticos y nos los vamos a olvidar muy rápidamente. Y para que ustedes puedan razonar, también parte de la responsabilidad es nuestra. Uno como docente tiene que ir ayudándolos a ustedes a que puedan razonar. Entonces yo les traje esta imagen. ¡Wow! Por Dios, yo me muero si tengo que dar clase con esto. La imagen es muy buena, es excelente. Pero a mí en particular, pedagógicamente, no me sirve. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias y yo cuando veo un docente que da clase con estas imágenes me muero. Me agarra dolor de hígado, más o menos, porque a ustedes no les queda nada esto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir ayudándolos a razonar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Limpiamos todas las referencias, sin referencias. Vamos a ver la imagen y vamos a empezar a razonarla juntos. Y van a ver que esto, que ahora no se entiende un pedo, es muy fácil. Obviamente que necesitamos un conocimiento previo, porque si no, es por eso que cuando uno dicta una asignatura y hace el planeamiento curricular, sigue una progresión pedagógica que sea significativa. Cuando uno diagrama un curso o un programa curricular de su materia, sigue una progresión pedagógica que tiene que ser significativa, que tiene que ser entendible, más que obvio. Bueno, ese es otro problema que tenemos. A veces eso no se cumple. Entonces tienen un programa salpicado de cosas y ahí sí que ustedes se me pierden y yo sufro horrores. Pero bueno, vamos a lo nuestro. No miremos para el otro lado, miremos lo nuestro. ¿Qué es esto? A ver si nos podemos ubicar. Esto es una base de la boca. Es una base en piso de la boca. A priori no se entiende mucho, pero si nosotros empezamos a ver qué cosas entendemos, van a ver que no es difícil. ¿Cómo nos damos cuenta que es boca? Porque hay dientes, loco. Acá hay dientes. Esto es una boca, esto es una arcada dentaria superior, esto es una arcada dentaria inferior. Hay hueso. Entonces ahí vemos, empezamos a remarcar el hueso. Y nos damos cuenta que esto es parte de la mandíbula, maxilar inferior, con los dientes inferiores. Y esta es la parte de la rama ascendente. Falta el cóndilo y falta la apófisis coronoides. Pero esto es rama ascendente de la mandíbula. Se hizo la decisión del tercio medio del maxilar. ¿Para qué? Porque lo que queremos representar, lo que el dibujante quiso representar en este gráfico, es el piso de la boca. Los músculos que forman parte del piso de la boca. El piso de la boca está representado por la lengua. Entonces acá se están mostrando algunos músculos de la lengua y algunos músculos del piso de la boca. ¿Sí, pi? Entonces nos damos cuenta que esto es mandíbula, maxilar. Es un corte parasinficiario. Sínfisis quiere decir unión en la línea media. Y para es al costado de. Es un corte hecho al costado de la línea media. Y en el goño, después del goño. El goño es el ángulo de la mandíbula. Si cada cosa que nombramos tenemos que darle significado a nosotros. Porque si no quedan cosas en el aire. Todo tiene que estar explicado. Todo tiene que estar con su significado. Este hueso, que en realidad no tiene forma de H, pero que lo simulan con un H, es el hueso ioides. Ese hueso que queda ahí flotando entre músculos. Y esta porción de hueso que es como un cono alargado que viene bajando, baja desde arriba, baja para abajo, de la base del cráneo, es la apófisis estiloides. Ustedes se acuerdan que en la base del cráneo hay dos apófisis importantes. Una roma, roma quiere decir redondeado, y otra punteaguda que es la estiloides. La roma es la mastoides y la punteaguda es la estiloides. ¿Sí, pi? Bien. Y acá vemos los músculos que van a ir a contactarse con el hueso ioides. El hueso ioides recibe músculos de la laringe, de la faringe, de la lengua, y una serie de músculos que van hacia arriba y hacia abajo. Los que van y vienen hacia abajo son los infrayoideos. Y los que van y vienen para arriba son los suprayoideos. ¿Se acuerdan? Los infrayoideos estaban dispuestos en dos planos. Un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial estaba formado por el externo cléidoioideo y el homoioideo. Y el plano profundo por el externo cléidoioideo y el tiroioideo. Todos terminan en ioideo porque van todos salioides. Había una neumotecnia, ¿se acuerdan? Este hombre está tirado. Este hombre, externo cléidoioideo y homoioideo para el plano superficial, y está tirado externo cléidoioideo y tiroioideo para el plano profundo. Esto que estamos hablando, si nosotros estuviésemos hablando de músculos infrayoideos, lo tendríamos que ir escribiendo, poniéndolo en un cuadro. Acuérdense que el gran principio pedagógico es lo digo, lo escribo, lo dibujo, y si puedo lo repito, sobre todo para los docentes, para que lo tengan en cuenta. Lo digo, lo escribo, lo dibujo, y si puedo lo repito. Pero nosotros ahora lo decimos en el aire porque no estamos hablando de músculos infrayoideos, como tampoco vamos a hablar de los suprayoideos. ¿Cuáles eran los suprayoideos? Estaban dispuestos en tres planos. De abajo para arriba, los suprayoideos están acá, en el piso de la boca. Para arriba nos vamos a la boca, y para abajo nos vamos a la piel. Entonces lo más inferior es superficial, lo más superior es profundo. En un plano inferior, o superficial, tenemos dos músculos, que son el digástrico y el estiloioideo. En un plano medio tenemos el miloioideo, y en un plano profundo, más hacia arriba, tenemos el músculo genioioideo. Acá también había la mnemotecnia. Acá también había una mnemotecnia. ¿Se acuerdan cuál era? Digastilo mi general. Digastilo, para el plano superficial, digástrico y estiloioideo. Mi, para el miloioideo, plano medio. Y general, para el más profundo, que es el genioioideo. Entonces, vamos a terminar después con las referencias a los huesos. Ioides, mandíbula rama ascendente y estilooides. Y acá marcamos este músculo que también está cortado, que es el miloioideo. ¿Dónde se insertaba el miloioideo? Se insertaba en una ranura, en una cresta, que es la cresta miloioidea, que tiene en la cara interna la mandíbula, y va a un rafe medio. ¿Qué significaba rafe? Rafe significa costura. Va a un rafe medio y de ahí va al hueso ioides. Pregunta de examen es el verdadero músculo que forma el piso de la boca. Uno, cuando ya tiene una experiencia en la materia, sabe cuáles son las preguntas que siempre se hacen. Por eso siempre, cuando yo les doy una clase, un curso o un video, les voy tirando a un teórico, les digo, esto se pregunta, esto se pregunta, pero uno ya conoce lo que los profes preguntan. ¿Cuál es el músculo que forma el verdadero piso de la boca? El miloioideo. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué está cortado? Porque si no lo cortásemos estaría todo acá en el miloioideo, y no podríamos ver helioides, sino podríamos ver estos dos. Este, que es el digástrico, vientre anterior y vientre posterior. El vientre anterior que se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula, y el vientre posterior que se inserta en la escotadura mastoidea o ranura digástrica. Ahora, ustedes se acuerdan que en la cara medial de la apófisis mastoides hay una ranura, que clásicamente se le dice ranura digástrica, ahora la terminología anatómica internacional la llama escotadura mastoidea. Lo que estamos haciendo es, como tenemos, nos enfrentamos a las dos nomenclaturas, a la clásica y a la terminología internacional, yo les doy las dos. Les doy la clásica, aquellas cosas que varían, les digo cómo se dicen de las dos formas, para que depende de la literatura que tengan, o de la escuela que sigan en su cátedra de anatomía, ustedes no tengan problemas. ¿Sí? Entonces, el vientre posterior del digástrico se inserta en la escotadura mastoidea o ranura digástrica. De ahí se juntan en un tendón común, que están anclados por una polea de refracción al cuerpo del hueso yoides. Entonces, marcamos vientre anterior del digástrico y vientre posterior. Y este que está por arriba, digastilo mi general, de las apótesis geni o espinas del maxilar, el genioioideo. Ustedes se acuerdan que se insertaban dos músculos en las apótesis geni. Hacia abajo el genioioideo, y hacia arriba el genio gloso que va a la lengua. La lengua tiene dos músculos importantes, gordos, grosos, dos grandes abanicos. Uno que viene de adelante, que es el genio gloso, y uno que viene desde abajo, que es el iogloso. Entonces, este que viene acá, esta es la lengua. ¿Sí? Que está tapizada por mucosa arriba, mucosa sensorial. ¿Qué tipos de mucosa tiene la lengua? Otra pregunta de examen, perdón, la boca. Otra pregunta de examen, ¿qué tipos de mucosa tenemos en la boca? En la boca hay tres tipos de mucosa. Mucosa de revestimiento, que es la de las partes laterales de la lengua. La gingiva o encía, que es la que tapiza el hueso, que es una mucosa especial, que tiene una capa queratinizada, y carece de su mucosa, que es la encía. Y la mucosa sensorial, que es la que tiene las papilas gustativas. La lengua está recubierta por mucosa sensorial. ¿Sí, pi? Entonces, ahí marcamos el músculo iogloso. Pero el músculo iogloso está dividido en dos aces. Esto es un curso avanzado, entonces nosotros vamos a verlo en detalle. No decimos que el iogloso va de liodis a la lengua. No, 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 no. Vamos a dar detalles. El músculo iogloso tiene dos porciones. Una que es la porción vaciologlosa, que se llama músculo vaciologloso, que viene del cuerpo y del asta menor, y una posterior, que es el ceratogloso, que viene del asta mayor. Y ahí tenemos el gran abanico lateral de la lengua. El vaciologloso y el ceratogloso son los dos aces del músculo iogloso. Y después tenemos ahí la gran almendra palatina. Almendra se le decía clásicamente amígdala. Ahora la talla se llama tonsila, que es el folículo linfoideo a nivel del paladar. Entre el pilar anterior y el pilar posterior. Y ya de paso recordamos cómo están formados los pilares del velo del paladar. El pilar anterior está formado por el músculo palatogloso o glosostafilino, y el pilar posterior por el palatofaringio o faringoestafilino. Este que vemos acá es el músculo palatogloso, que es otro músculo de la lengua. También hay otro que no está representado desde la fascia peritonsilar a la lengua, que es el amígdalogloso, que no está dibujado. Y después vemos, bajando desde las estiloides, el estilogloso. Y también decimos que el estilogloso, que va a la lengua, manda un haz a la poneglyosis interterigoidea, que se adosa al goño y al terigoideo medial, que es este músculo que está acá. Vamos a hablar con todos los detalles. Ahí tenemos el estiloyoideo, que pertenece al plano superficial de los músculos infragüedidos, junto con el digástrico, que se inserta en las estiloides y se divide en dos patitas, que se insertan en el cuerpo helioides, y entre las dos patitas corre el vientre posterior del digástrico. Este es otro ejemplo de lo que sería un músculo perforado. El estiloyoideo es un músculo perforado por el vientre posterior del digástrico. Y después tenemos el estilofaringio. Estilogloso, estiloyoideo y estilofaringio son los tres músculos que forman parte del remillete estiloyoideo, antes conocido como remillete de riolano. ¿Por qué digo antes conocido? Porque ahora se tienden a dejar los epónimos de lado. Aunque muchos profes siguen preguntando de epónimos. Epónimos son los nombres propios para asignar una estructura en el cuerpo o un signo o un síntoma. Igual yo se los voy a decir siempre todos porque algunos profes se los preguntan. El remillete de riolano es un clásico. Estilofaringio, estiloloso y estiloyoideo. Y los ligamentos, estilomaxilar y estiloyoideo. Son tres músculos y dos ligamentos. Y le agregamos acá, creo que en celeste, si mal no recuerdo, la faringe. Este es el constrictor superior y el constrictor medio. Y ahí tenemos ya desculada esa imagen que no sabíamos qué era. Así es como tenemos que intentar razonar e intentar estudiar. Cuando ustedes ven una imagen en el libro, tienen que verla. Analícenla. Primero tienen que ver qué vista es, qué plano. Plano, vista, parámetros espaciales. Eso es fundamental, que se ubiquen en el espacio. Y después reconocer cada estructura. Cuando en el texto le dice figura 15, vayan a la figura 15 y analícenla. Tómense 10, 15 minutos, o lo que sea necesario, para entender la figura, para ver las referencias, para relacionar las estructuras. Todo eso les aseguro que en la cabeza va dejando un aprendizaje significativo, va acomodando las ideas, va organizando todo. ¿Sí? Y otra cosa que les traje son los vasos y nervios de la lengua, para no quedarnos solamente en analizar una foto, darles un poco más de contenido. ¿Sí? La lengua tiene vasos y nervios, los vasos van a ser arterias y venas y linfáticos, y los nervios son sensitivos y motores. La principal arteria de la lengua es la arteria lingual. La arteria lingual es rama de la carotida externa. Ustedes se acuerdan que la carotida externa es la rama terminal medial hacia la línea media, medial quiere decir hacia la línea media, de la carotida común o carotida primitiva. Esta arteria se divide, la carotida común o primitiva, más o menos un borde por arriba, una línea que pase un centímetro por arriba, perdón, del borde del cartílago tiroides de la laringe. De vuelta, una línea horizontal que pase aproximadamente un centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides de la laringe, es el límite donde se divide la carotida común en carotida interna y carotida externa. La carotida externa va a dar una serie de ramas colaterales. La carotida interna no da ramas colaterales en el cuello. La primera que da la carotida externa es la arteria tiroidea superior y después da la arteria lingual que va hacia la lengua. Atraviesa la región supraioidea, va a formar parte de los dos triángulos supraioideos, el medial y el lateral. El medial es el de Pirogov y el lateral es el de Beclar. No vamos a hablar de los triángulos ahora porque no estamos hablando de topografía, pero de paso se los digo, se los nombro. Y va a dar como ramas colaterales un ramo supraioideo para los músculos supraioideos y la arteria dorsal de la lengua que le entra a la lengua bien por la raíz posterior y va al dorso. Fíjense como siempre vamos haciendo un cuadro, un mapa conceptual, un mapa cerebral, un cuadro de Novak, llámenlo como quieran, pero siempre tiene que estar todo bien organizado y las terminales son dos. la arteria lingual profunda que es esta y la arteria sublingual antes conocida como arteria ranina. Sí, ellas son las arterias. Las venas van a venir a drenar a la vena yugular interna formando un tronco que es el clásico tronco tiro-bilingüo-faringo-facial tiro-bilingüo-faringo-facial que está formado por la vena tiroidea superior, dos venas linguales, la vena faringea descendente y la vena facial. Estas cinco venas pueden drenar a la yugular interna en un tronco común o hacerlo tres y dos, dos, dos y una, como quieran. Cuando lo hacen juntas forman el tronco tiro-bilingüo-faringo-facial. ¿Sí, pi? Bien. Y ahí vienen las dos venas linguales. En cuanto a los nervios, ese que estamos dibujando ahí es el nervio lingual. El nervio lingual es una rama colateral del trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. El trigémino se llama trigémino porque da tres nervios. Está representado por tres nervios que son el oftálmico o oftálmico de Willis o B1, el maxilar o maxilar superior o B2 y el mandibular o maxilar inferior o B3. El maxilar inferior o mandibular o B3 va a dar dos troncos terminales y del tronco anterior y posterior y del tronco posterior salen dos nervios importantes que son el alveolar inferior o dentario inferior y el lingual. El nervio lingual es este que estamos viendo acá que llega a la lengua por delante de la belingual. Por delante de la belingual. Es un nervio sensitivo que va a captar tacto, dolor, temperatura de la lengua pero también capta el gusto pero no lo lleva él al área del gusto se lo da al facial porque hay una anastomosis con el facial que es el séptimo par craneal con el nervio cuerda del tímpano. El nervio facial dentro del peñasco del temporal de la porción petrosa del temporal va a dar un nervio que se llama nervio cuerda del tímpano que tiene un recorrido especial que eso lo vemos en el curso de neuro pero la cosa es que el nervio cuerda del tímpano sale del temporal cerca de la espina del efenoides y se zambulle dentro del nervio lingual o sea en la estomosa y el nervio lingual toma el gusto y se lo da al facial hay un chiste clásico que dice ¿qué le dice el facial al trigémino? El gusto es mío cuank el humor este cuando hablamos de inervación de la lengua volviendo al tema hablamos de una inervación motora y de una inervación sensitiva la inervación motora va a estar dada por dos nervios principalmente el hipogloso que es el decimosegundo par craneal y accesoriamente por el glosofaringio que va a inervar al estilo gloso que es el noveno par craneal acá estamos dibujando al hipogloso fíjense este triángulo que se forma acá es el triángulo básculo nervioso lateral del cuello triángulo de farabef entre la vena yugular interna el tronco tirobilinguo faringofacial y el nervio hipogloso en ese triángulo se encuentra la bifurcación de la carotida común pregunta de examen otra pregunta de examen en cuanto a los nervios sensitivos vamos a ver que por delante de la B lingual va a llegar el nervio lingual rama del trigémino a nivel de la B lingual el noveno par craneal que es el glosofaringio y por detrás el nervio vago o neumogástrico que es el décimo par craneal estos nervios van a captar tacto dolor temperatura roce presión y el gusto también pero el lingual se lo manda al facial sería nervación sensorial el gusto y en cuanto a los linfáticos de la lengua van a ir a drenar a los ganglios submandibulares y a los cervicales profundos y de ahí van a la cadena yugular interna del lado derecho irán luego a la gran vena linfática y del lado izquierdo al conducto torácico si esto es más o menos un esquema de cómo están estados los vasos y nervios de la lengua ustedes siempre tienen que dibujar y hacer un cuadro de todo todo tiene que tener hecho un cuadro organícense acá hablamos de belingual pero yo en ningún momento les hablé de belingual a ustedes ¿por qué? porque esto que yo les traje acá es un recorte de lengua no es lengua cuando uno diagrama otro gran tema que tenemos en la currícula de anatomía es que no hay una progresión pedagógica significativa nosotros cuando cuando diagramamos un programa de la materia de la asignatura de lo que sea tenemos que seguir una progresión pedagógica significativa ¿qué quiere decir esto? que los temas estén encadenados desde lo más básico a lo más fino y que esté todo contenido dentro del otro es decir que para yo hablar llegar a esta instancia de lengua primero hablé de generalidades de configuración externa de papilas y ahí hablé de belingual y después pasé a músculos hablé de todos los músculos después pasamos a la imagen que vimos primero y después vamos a vasos y nervios de la lengua y después si quieren aplicación clínica eso se llama progresión pedagógica significativa que es un ordenamiento de los temas secuencial que hacen que se pueda generar un aprendizaje significativo el aprendizaje significativo es el que es entendido razonado pensado que es algo que apuntamos en nuestras clases en nuestros videos en nuestros cursos eso es fundamental y para todo tienen que clavarle siempre un cuadro de doble entrada acostúmbrense también no solamente a hacer estos mapas cerebrales estos cuadros sinópticos sino también a usar los cuadros de doble entrada yo los uso muchísimo cuando doy clase ya sea curso teórico o video uso muchísimo el cuadro de doble entrada donde tenemos los músculos de la lengua por un lado esto es la terminología anatómica internacional con la clásica los vamos charlando cuando se da la clase vamos viendo los dos y en el otro eje tenemos inserción proximal inserción distal y acción y esto lo vamos completando durante la clase ¿sí? una cosa que estoy usando mucho que a mí me parece muy bueno sobre todo para los profes va esto sobre todo para los profes que se apoyen en los cuadernillos yo estoy usando como herramienta pedagógica en los cursos que doy online pero principalmente también en las clases que doy en la facu el uso del cuadernillo ¿qué es el cuadernillo? el cuadernillo es un material de apoyo teórico preimpreso que el alumno tiene antes de la clase entonces viene a la clase con esto lo que acabamos de ver nosotros el alumno tiene esto entonces va construyendo el conocimiento con nosotros y vamos explicando y en una hoja aparte hará el cuadrito de los músculos supraioideos de los músculos infraioideos y va poniendo las referencias por ejemplo genio gloso miloioideo vientre anterior del digástrico y así todas las referencias que vamos viendo porque si no tiene el cuadernillo no puede hacer este dibujo el alumno y le queda todo en la nada lo que vio se lo olvidó y lo que tiene de bueno cuando uno da una clase online es que la puede dejar grabada en la plataforma y el alumno la puede ver la cantidad de veces que quiera y completar el cuadernillo y puede preguntar en tiempo real estos cursos están muy copados en serio que es como dar clase en vivo lo que tiene de bueno que nos acerca con alumnos que están en la otra punta del mundo pero cuando uno da clase en vivo en tiempo real el alumno tiene su cuadernillo y te levanta la mano y te pregunta Leo no entendí esto y uno se lo repite bueno acá pasa lo mismo pero en un curso online esto es lo que supera al video las clases online superan al video por eso porque alguno tiene una duda y lo puede preguntar en tiempo real habla y dice che no entiendo capaz que está en México está en España es fabuloso la verdad que lo que hace internet con nosotros es increíble y lo mismo hacemos con los vasos y nervios uno se los va explicando y ustedes van completando no le damos la información ya escrita porque eso no sirve ustedes tienen que construir su propio conocimiento chicos estudien para saber abracen el conocimiento estudien para crecer no estudien para probar si ustedes estudian para saber el aprobado viene solo si ustedes estudian sabroso te tomo un forro pero si no el aprobado viene solo lo mismo hacemos para los cada músculo ustedes van completando no se los doy de entrada no se los damos de entrada tienen que ir completando lo van razonando capaz que yo les planteo cinco inserciones y ustedes se quieren quedar con una y dejan la que les parece más importante y eso lo vamos dibujando y ustedes van dibujando cada músculo tridimensionalmente van copiando lo que hacemos en la imagen y se va entendiendo lo fundamental es que ustedes busquen entender anatomía el problema está ahí que se repite muy repetitiva los profes la hacen repetitiva y ustedes lo hacen repetitivo y nadie razona nada y nunca se aprende hay que razonar fíjense la parte de genitales algo muy simple cómo es tan importante estimular la memoria visual cuando hablamos de ovario bueno uno les explica dónde está el ovario cuánto pesa cuánto mide el color las generalidades eso lo van escribiendo acá ponemos las referencias a este dibujo y cuando hablamos de localización del ovario a mí me gusta preguntar dónde está localizado el ovario y nunca lo saben el ovario va a tener dos zonas principales en la mujer que nunca tuvo hijos que es la nulípara y la que sí tuvo hijos que es la multípara esas son las fosas ováricas que tienen un epónimo un nombre propio clásico fosa de Krauss acá ponemos fosa de Krauss y fosa de Claudius para la multípara el cuadernillo los deja libres a que ustedes pongan lo que quieran pero algunas cosas se las marco yo porque son es menester que estén referenciadas por ejemplo la fosa ovárica tiene tres límites en la nulípara y tres en la multípara y cuáles son siempre estimular la memoria visual si nosotros hacemos que ustedes estimulen en la memoria visual se aprende muchísimo más fácil fíjense dónde está el ovario está entre la ilíaca externa ilíaca externa uno la ilíaca interna hipogástrica o ilíaca interna dos y el ligamento ancho por delante tres ligamento ancho ahí tenemos los tres límites de la fosa ovárica en la nulípara fosa de Krauss ilíaca externa ilíaca interna y ligamento ancho en la multípara fosa de Claudius el ovario se va hacia abajo y hacia medial hacia el medio y se sitúa entre la pelvis el ureter y el ligamento utero sacro entonces los límites de la fosa de Claudius en la multípara son uno ureter dos ligamento utero sacro y tres fosa en la excavación pelviana esto es lo que se dice razonar la anatomía y esto es lo que nosotros como profes tenemos que estimular en ustedes agarrar una foto del atrás clavarle 20 referencias e ir viendo juntos cada una y que ustedes entiendan cada cosa que es y cómo se relaciona entre sí esto es lograr lo que Ausubel decía un aprendizaje significativo y lo que tiene de bueno el cuadernillo por ejemplo pasado a corazón es que ustedes no tienen que hacer este dibujo el dibujo que están viendo en la pantalla o en la clase ya lo tienen en el cuadernillo y solamente prestan atención a las referencias a las relaciones entre sí y anotarlas es muy 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 copado bueno gente hasta acá llegamos si si este alguno les interesa el curso les cuento el curso se da cada dos meses todo el tiempo lo estamos dando estoy dando tres cursos compartimos tres cursos de neuroanatomía de neuroanatomía que ese es para mí es wow es excelente este curso avanzado de splagnología ¿por qué digo avanzado? porque vemos en detalle cada aparato corazón circulatorio central y periférico todas las arterias de todo el cuerpo y todas las venas cardio circulatorio respiratorio digestivo de la boca al agujero de abajo de la boca al ano urinario genitales y también pelvis y periné ¿por qué agregué pelvis y periné? porque genitales si no sabemos periné queda colgadito ¿si? no tienen que quedar agujeros cuando ustedes construyen el conocimiento no nos tienen que quedar agujeros ¿y cómo hacemos para quedar agujeros? agotar todo lo que sea todo lo que sea conocimiento de base lo tienen que saber si ustedes no conocen los músculos del periné no pueden hablar de genitales femeninos tampoco de los masculinos porque el plano superficial del periné está imbrincado con los genitales por eso es que para hablar de genitales y que de verdad se entienda tenemos que hablar de periné y para hablar de periné tenemos que hablar un poquito de pelvis por eso es que a este curso le agregué una clase de pelvis y periné que son dos o tres me parece bueno el curso está copado el que le interesa se engancha escriba acá catedras leonardocoscarelli arroba gmail.com es un curso online con material pedagógico que son los cuadernillos y las clases quedan grabadas para que las puedan ver las ven en tiempo real o las pueden ver grabadas no hay cualquiera de las dos opciones y otro curso que también estamos compartiendo es para aquellos que están empezando anatomía para que empiecen con pasos firmes para aprender a aprenderla que es un curso introductorio de anatomía pedagógica pero del aparato locomotor donde vemos osteología artrología y miología todas las generalidades de la materia todo lo que es planimetría geometría aplicado a la anatomía y después vemos osteología completa y en detalle y generalidades de artrología y generalidades de miología también está copado ahora en abril arrancamos con los dos cursos dos veces por semana una hora y media por día al que le interesa se enganche escriba a cátedras leonardocoscarelli arroba gmail.com y les pasamos la info si gente espero aunque suene feo pero bueno espero que hayan disfrutado de la lengua y estamos en contacto como siempre si les mando un beso grande se los quiere mucho para mi es un placer que me dejen entrar en su casa en su vida en su momento de verdad es un placer gente todo lo mejor abracen el conocimiento sean felices y vayanse a cagar chao bellezas un beso grande mi tincho querido chao un beso chao chao Gracias.